¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de Aquarius Kleinafis, tu canal de acuariofilia básica. Bueno, en esta ocasión te traigo el vídeo ya de tips número 8, me parece que es el número 8. Entonces, no son 5 consejos, sino que son 3, ¿vale? Va a ser un vídeo pues un poco más corto, pero son consejos que considero yo que debería saberlos si eres novato. Así que quédate, que ya comenzamos. El consejo número 1 es sobre los termostatos, ¿vale? Muchos de nosotros nunca leemos las instrucciones y a veces cuando hemos comprado un termostato nuevo simplemente llegamos a casa, lo instalamos y directamente lo conectamos al tomacorriente. Esto es un grave error porque si leemos las instrucciones, dice, bueno no todos los termostatos dicen, pero por seguridad hay que dejarlos de 20 a 30 minutos en el acuario sin conectarlos, ¿vale? Esto es para que tome la temperatura, más bien para aclimatar el termostato, no para aclimatarlo en parámetros ni nada, sino en temperatura. Además de que nos sirva a nosotros para verificar que el termostato no tenga alguna posible filtración de agua, que no venga dañado, porque imagínate, tú compras un termostato y tú igualmente no sabes cómo viene. Tú llegas, lo conectas directamente y puede tronar en ese instante. Imagínate ahora si lo compras online, en internet, tú no sabes cómo viene, tú solamente ves la imagen pero no ves el producto, entonces te llega, tú piensas que viene bien, lo conectas y pues ahí provoca un accidente. Entonces hay que siempre dejar el termostato de 20 a 30 minutos antes de conectarlo. El consejo número 2 es sobre las plantas que podemos tener con los peces goldfish o los japoneses, ¿vale? Muchas personas piensan que en acuarios plantados no podemos meter goldfish, pero es que depende del plantado y depende de qué tipo de plantas tengas. Obviamente si tienes plantas de hoja delgada, pues te las van a comer fácilmente. En cambio, si le pones plantas que son de hoja gruesa, como por ejemplo, ahí va la recomendación, son las anubias, las equinodorus, la espada amazónica, los helechos de java y la... Me dijeron, por espera, me sanó. La valisnere gigantea. Son cuatro plantas, ¿vale? Te dejo unas imágenes por aquí de acuarios de unos compañeros para que veas cómo tienen esos acuarios plantados y tienen goldfish y les van muy bien con las plantas. Entonces, créeme, con esas cuatro variedades de plantas te puedes armar unos acuarios geniales, ¿vale? Que buscan bastante y teniendo goldfish, si son de los peces que más te gustan. Consejo número tres y último, esto es sobre cuando el ciclado del acuario ha finalizado. Hay que entender que cuando el ciclado finaliza, no quiere decir que haya la suficiente carga biológica como para transformar tanto desecho de tantos peces. A lo que voy, cuando el ciclado finaliza, nos indica a nosotros que ya no hay compuestos químicos que puedan ser dañinos para los peces. ¿Qué compuestos químicos? Pues el amoníaco y el nitrito. Quiere decir que esas sustancias ya no están presentes en el acuario, por ende ya podemos meter peces. Pero no podemos meter toda la población de peces cuando el ciclado ha finalizado, porque es lo que te comentaba, no hay la suficiente carga biológica en el acuario, por lo tanto, tú metes muchos peces, van a producir, ya sabes, amoníaco, no hay suficientes bacterias, no van a poder procesar todo ese amonio y finalmente uno que otros peces se te van a comenzar a morir. La recomendación es que vayas introduciendo peces poco a poco. Imagínate que hoy ha finalizado el ciclado, hoy comienzas a meter 3 peces, te esperas unos 5 días o una semana y comienzas ya a meter otros 3 o 4 y así hasta que vayas completando la población de peces que quieres tener. Pero no es recomendable que la eches toda el mismo día, porque va a pasar lo mismo que si no lo hubieras ciclado, pues igualmente no va a haber la suficiente carga biológica y los peces se van a comenzar a morir de igual forma. Así que eso ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te sirva. Si es así, déjale un like, suscríbete a mi canal para ver más videos así, déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos, amigos.